¡Suscríbete! Estoy con mi queridísima Fernanda Castillo, que se va a aventurar con nosotros el día de hoy en un Speedball. Vamos a ver si esto le puede dar miedo a Mónica Robles. Fernanda Castillo se va a aventurar aquí con nuestros amigos de Deportes Telemundo y el papirín. ¿Me acompañas, Mifel? Vamos. Ya agarramos velocidad, ¿eh? Bien, ahí vamos. Eso, eso me gusta, la velocidad. Ay, oye, el peinado, ¿qué onda? ¿Quién lo va a pagar? Ya se mojó acá Fer, pero no importa. Agárrense, 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 que ahora sí viene lo bueno. Venga, guerreros. La verdad es que me sentí muy mal porque sí me estaba dando miedo y hace rato vi a una abuelita que se bajó y dije, no puede ser que yo tenga miedo cuando la abuelita de alguien está ahí y salió así como de, wow. ¿Qué te parece esta brisa mayamense? Como que ya me despeinó, pero no importa. Producción, maquillaje, corte. Tú júntate con la banda de Titulares y Más, júntate conmigo y la próxima vez vamos a hacer algo súper extremo. Nos gusta, Titulares y Más, ya saben que soy parte de ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ya saben, ella, su siguiente reto es aventarse de skydiving, de paracaídas, y en grupo quiere hacerlo, quiere hacerlo en grande, Peloy, y quiere entrarse contigo, Peloy. Buena suerte con esa tirada. Tenemos todos, Peloy, en nombre de Titulares y Más. Sí, sí, ya ya me estoy tirando. Claro que sí. Sí, sí, ya me estoy tirando.